Increíble sorpresa para el público cuando vio a Arturo Carmona bailando al ritmo de las canciones de Alicia Villarreal. Por eso siempre uso la palabra de que el tiempo lo cura todo. Si vimos esta semana a Dañanara Torres y Mar Anthony, que anteriormente se enfrentaron a juicios muy fuertes por temas económicos, ahora lo pudimos ver juntos celebrando la grabación de Christian. Eso fue formidable. Aunque muchos criticaron que no estuviera en el baby shower de su bebé que va a nacer pronto. Pero esa sí no podía compartirse. Pero vamos a lo que vamos. Alicia Villarreal y Arturo Carmona, que tanta polémica se ha suscitado en todos los años estos, por la canción de Te quedó grande la yegua. Una de las canciones más populares de Alicia Villarreal es Te quedó grande la yegua, que la cantante Reggio Montana presentó en su disco, Soy lo prohibido, lanzado en 2001. Con el tiempo, este tema no ha dejado de ganar adeptos, y hace poco cobró notoriedad en los programas de espectáculos, porque Arturo Carmona, expareja de Alicia, negó que él haya sido la inspiración para la composición. Por eso durante una entrevista para el programa de primera mano, la actual integrante del proyecto musical Grandiosas, reveló a quien le hizo la canción. Esto lo contó Alicia luego de que Gustavo Adolfo Infante preguntó, Tengo que preguntarte de manera frontal. En la casa de los famosos le preguntan al señor Carmona Alicia Te hizo Te quedó grande la yegua. Y el nombre no, era para mí, era para él o no era para él. Esa canción era para mí, realmente ha sido para mí. Porque es un momento que como mujer necesitaba, de hecho necesito, aseguró la nacida en Nuevo León. Continuó, creo que como mujer eso me ayudó para sobrellevar todo ese tiempo que he vivido. La verdad fue increíble, y no se podía soportar. Aparte tener la presión de los medios, del público, de tu disquera, de todo lo que es tu carrera, y luego tu familia. Yo me merecía una canción como esa, ¿no crees?